Bueno my lady, por última vez, aquí está el stage Es bien grande, nena Entonces, resulta que con nomás 8 meses que van a ser las otras Se va a ver el cuarto un poquito Solito Entonces tocaría, pues tú sabes, tratar de buscar la forma De cómo ver el lugar que se vea más pequeño En el lugar caben mucha gente Y bueno, como tú puedes ver, este evento es para una quinceañera Entonces no te preocupes, que no es un matrimonio Bueno mamita, entonces mira, ese es el bar Bueno mamita, espérate mamá Y es que mamita, ¿sabes qué es importante? Tener aquí el bar, nena ¿Ves cómo está aquí? Bueno, entonces nos vemos Y cuídate ¡Gracias! ¡Gracias!